Televisión Española, en estrecha colaboración con la Dirección General de Enseñanza Primaria y otras entidades, ponen antena desde el pasado 29 de enero, todos los días laborables, su espacio, Televisión Escolar. Conviene tener muy en cuenta que no se trata de un programa más, sino de una emisión con fines educativos, y con los cuales no se pretende eliminar a los maestros. Estos siguen siendo pieza esencial en las funciones docentes, y Televisión Escolar sólo aspira a colaborar con él en su tarea educativa. Ofrecemos a ustedes una breve muestra de estas nuevas actividades, para las que Televisión Española no ha regateado medios. Ahora el saludo a través de nuestras cámaras a los pequeños escolares, por medio del pequeño personaje de trapo, Don Procopio. Hola amigos, quiero enviaros un cordial saludo a través de Nodo, y recordaros que nuestra televisión escolar se transmite todos los días de 11 a 12 de la mañana. Hola, muy buenos días amigos. ¿Qué, cómo estáis? ¿Habéis venido todos? Supongo que a ninguno se le habrá ocurrido hacer novillos, ¿verdad? Eso está feísimo. ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Que os encanta la televisión escolar? ¿Que todas las mañanas estáis deseando que lleguen las 11 para que empiecen nuestros programas? ¿Sí? Pues adelante con nuestras clases. Sería interesantísimo, queridos amiguitos, saber de dónde proceden esas nueve primeras cifras. ¿Por qué se escriben así? Vamos a verlo. El número uno venía de que era un palo. Uno, palito, representaba el uno. Claro que al escribir siempre se iba la mano, y por eso sale esa señalita ahí al principio. El dos, se ponían dos palos así, para no confundirlo con dos palos que podían ser once. Dos palos así. Pero claro, si no se quita la mano, si no se quita la mano, y haciéndolo rápidamente, ¿ven ustedes cómo sale el dos? El tres, eran tres palitos, mis queridos amigos, tres palitos. Pero no quiten ustedes la tiza. ¿Ven ustedes? ¿Cómo? Claro, por sucesivas transformaciones, al compás de los tiempos, se van exponiendo así. ¿Ves esta pulsera que tengo aquí tan bonita? Pues es una unidad. Y está formada por estas bolitas, que a su vez son también unidades. Oye, Colás, dices que la pulsera es una unidad, y las bolitas que la forman también son unidades. ¡Eh, también son unidades! Eso ocurre con muchas cosas. Ocurre conmigo, con vosotros, estamos formados por unidades más simples, la cabeza, el cuerpo, los brazos, las piernas, unidades más pequeñas, siendo nosotros todos una unidad. En las nubes, el agua está en estado gaseoso, pero cuando estas nubes se enfrían, esas gotitas de vapor de agua que forman las nubes se desprenden y caen a la tierra en forma de lluvia. Por tanto, tenemos aquí otro cambio de estado. Del estado gaseoso pasa al estado líquido. En esta clase de música y canto, vamos a demostrar que con cualquier instrumento se puede hacer ritmo, con almireces, botellas, un plumier, etc. ¿Preparados, niños? Os marco dos tiempos. ¿De acuerdo? Empieza Juan, José y luego le vais siguiendo uno después del otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Uno, dos... Se calcula que unos 200.000 alumnos podrán seguir la emisión escolar que ya está en el aire. Estamos seguros que el esfuerzo de Televisión Española no tardará en dar óptimos resultados. Es la hora de comenzar el programa de Televisión Escolar y vamos a conectar el aparato para que lo oigáis y lo veáis con mucha atención, igual que otros días.